aquella tempestad del alma de augusto terminó como en terrible calma en decisión de suicidarse quería acabar consigo mismo que era la fuente de sus desdichas propias mas antes de llevar a cabo su propósito como el náufrago que se agarra a una débil tabla ocurriósele consultarlo conmigo con el autor de todo este relato por entonces había leído augusto un ensayo mío en que aunque de pasada hablaba del suicidio y tal impresión pareció hacerle así como otras cosas que de mí había leído que no quiso dejar este mundo sin haberme conocido y platicado un rato conmigo emprendió pues un viaje acá a salamanca donde hace más de veinte años vivo para visitarme cuando me anunciaron su visita sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despacho librería entró en él como un fantasma miró a un retrato mío al óleo que allí preside a los libros de mi librería y a una seña mía se sentó frente a mí empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o menos filosóficos demostrando conocerlos bastante bien lo que no dejó claro está de halagarme y en seguida empezó a contarme su vida y sus desdichas le atajé diciéndole que se ahorrase aquel trabajo pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él y se lo demostré citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos me miró con ojos de verdadero terror y como quien mira a un ser increíble creí notar que se le alteraba el color y traza del semblante y que hasta temblaba le tenía yo fascinado parece mentira repetía parece mentira a no verlo no lo creería no sé si estoy despierto o soñando ni despierto ni soñando le contesté no me lo explico no me lo explico añadió mas puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo acaso adivine mi propósito sí le dije tú y recalqué este tú con un tono autoritario tú abrumado por tus desgracias has concebido la diabólica idea de suicidarte y antes de hacerlo movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos vienes a consultármelo el pobre hombre temblaba como un azogado mirándome como un poseído miraría intentó levantarse acaso para huir de mí no podía no disponía de sus fuerzas no no te muevas le ordené es que es que balbuceó es que tú no puedes suicidarte aunque lo quieras cómo exclamó al verse de tal modo negado y contradicho sí para que uno se pueda matar a sí mismo qué es menester le pregunté que tenga valor para hacerlo me contestó no le dije que esté vivo desde luego y tú no estás vivo cómo que no estoy vivo es que me he muerto y empezó sin darse clara cuenta de lo que hacía a palparse a sí mismo no hombre no le repliqué te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo acabe usted de explicarse de una vez por dios acabe de explicarse me suplico consternado porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco pues bien la verdad es querido augusto le dije con la más dulce de mis voces que no puedes matarte porque no estás vivo y que no estás vivo ni tampoco muerto porque no existes cómo que no existo exclamó no no existes más que como ente de ficción no eres pobre augusto más que un producto de mi fantasía y de la de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo tú no eres más que un personaje de novela o de ni bola como quieras llamarle ya sabes pues tu secreto al oír esto quedóse el pobre hombre mirándome un rato con una de esas miradas perforadoras que parecen atravesar la mira e ir más allá miró luego un momento a mi retrato al óleo que preside mis libros le volvió el color y el aliento fue recobrándose se hizo dueño de sí apoyó los codos en mi camilla a que estaba arrimado frente a mí y la cara en las palmas de las manos y mirándome con una sonrisa en los ojos me dijo lentamente mire usted bien don miguel no sea que esté usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice y qué es lo contrario le pregunté alarmado de verle recobrar vida propia no sea mi querido don miguel añadió que sea usted y no yo el ente de ficción el que no existe en realidad ni vivo ni muerto no sea que usted no pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo eso más faltaba exclamé algo molesto no se exalte usted así señor de unamuno me replicó tenga calma usted ha manifestado dudas sobre mi existencia dudas no le interrumpí certeza absoluta de que tú no existes fuera de mi producción novelesca bueno pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de usted y no de la mía propia vamos a cuentas no ha sido usted el que no una sino varias veces ha dicho que don quijote y sancho son no ya tan reales sino más reales que cervantes no puedo negarlo pero mi sentido al decir eso era bueno dejémonos de esos sentires y vamos a otra cosa cuando un hombre dormido e inerte en la cama sueña algo qué es lo que más existe él como conciencia que sueña o su sueño y si sueña que existe él mismo el soñador le repliqué a mi vez en ese caso amigo don miguel le pregunté yo a mi vez de qué manera existe él como soñador que se sueña o como soñado por sí mismo y fíjese además en que al admitir esta discusión conmigo me reconoce ya existencia independiente de sí no eso no eso no le dije vivamente yo necesito discutir sin discusión no vivo y sin contradicción y cuando no hay fuera de mí quien me discuta y contradiga invento dentro de mí quien lo haga mis monólogos son diálogos y acaso los diálogos que usted forje no sean más que monólogos puede ser pero te digo y repito que tú no existes fuera de mí y yo vuelvo a insinuarle a usted la idea de que es usted el que no existe fuera de mí y de los demás personajes a quienes usted cree haber inventado seguro estoy de que serían de mi opinión don habito carrascal y el gran don fulgencio no mientes a ese bueno basta no le moteje usted y vamos a ver qué opina usted de mi suicidio pues opino que como tú no existes más que en mi fantasía te lo repito y como no debes ni puedes hacer sino lo que a mí me dé la gana y como no me da la real gana de que te suicides no te suicidarás lo dicho eso de no me da la real gana señor de unamuno es muy español pero es muy feo y además aun suponiendo su peregrina teoría de que yo no existo de veras y usted sí de que yo no soy más que un ente de ficción producto de la fantasía novelesca o ni volesca de usted aun en ese caso yo no debo estar sometido a lo que llama usted su real gana a su capricho hasta los llamados entes de ficción tienen su lógica interna sí conozco esa cantata en efecto un novelista un dramaturgo no pueden hacer en absoluto lo que se les antoje de un personaje que creen un ente de ficción novelesca no puede hacer en buena ley de arte lo que ningún lector esperaría que hiciese un ser novelesco tal vez entonces pero un ser nivolesco dejemos esas bufonadas que me ofenden y me hieren en lo más vivo yo sea por mí mismo según creo sea porque usted me lo ha dado según supone usted tengo mi carácter mi modo de ser mi lógica interior y esta lógica me pide que me suicide eso te creerás tú pero te equivocas a ver por qué me equivoco en qué me equivoco muéstreme usted en qué está mi equivocación como la ciencia más difícil que hay es la de conocerse uno a sí mismo fácil es que esté yo equivocado y que no sea el suicidio la solución más lógica de mis desventuras pero demuéstremelo usted porque si es difícil amigo don miguel ese conocimiento propio de sí mismo hay otro conocimiento que me parece no menos difícil que él cuál es le pregunté me miró con una enigmática y socarrona sonrisa y lentamente me dijo pues más difícil aún que el que uno se conozca a sí mismo es el que un novelista o un autor dramático conozca bien a los personajes que finge o cree fingir empezaba yo a estar inquieto en estas salidas de augusto y a perder mi paciencia e insisto añadió en que aun concedido que usted me haya dado el ser y un ser ficticio no puede usted así como así y porque sí porque le dé la real gana como dice impedirme que me suicide bueno basta basta exclamé dando un puñetazo en la camilla cállate no quiero oír más impertinencias y de una criatura mía y como ya me tienes harto y además no sé ya qué hacer de ti decido ahora mismo no ya que no te suicides sino matarte yo vas a morir pues pero pronto muy pronto como exclamó augusto sobresaltado que me va usted a dejar morir a hacerme morir a matarme sí voy a hacer que mueras ah eso nunca 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 gritó ah le dije mirándole con lástima y rabia con que estabas dispuesto a matarte y no quieres que yo te mate con que ibas a quitarte la vida y te resistes a que te la quite yo sí no es lo mismo en efecto he oído contar casos análogos he oído de uno que salía una noche armado de un revólver y dispuesto a quitarse la vida salieron unos ladrones a robarle le atacaron se defendió mató a uno de ellos huyeron los demás y al ver que había comprado su vida por la de otro renunció a su propósito se comprende observó augusto la cosa era quitar a alguien la vida matar a un hombre y ya que mató a otro a qué había de matarse los más de los suicidas son homicidas frustrados se matan a sí mismos por falta de valor para matar a otros ah ya te entiendo augusto te entiendo tú quieres decir que si tuvieses valor para matar a eugenia o a mauricio o a los dos no pensarías en matarte a ti mismo eh mire usted precisamente a esos no a quién pues a usted y me miró a los ojos cómo exclamé poniéndome en pie cómo pero se te ha pasado por la imaginación matarme tú a mí siéntese y tenga calma o es que cree usted amigo don miguel que sería el primer caso en que un ente de ficción como usted me llama matara a aquel a quien creyó darle el ser ficticio esto ya es demasiado decía yo paseándome por mi despacho esto pasa de la raya esto no sucede más que más que en las nivolas concluyó él con sorna bueno basta 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 esto no se puede tolerar vienes a consultarme a mí y tú empiezas por discutirme mi propia existencia después el derecho que tengo a hacer de ti lo que me dé la real gana sí así como suena lo que me dé la real gana lo que me salga de no sea usted tan español don miguel y eso más mentecato pues sí soy español español de nacimiento de educación de cuerpo de espíritu de lengua y hasta de profesión y oficio español sobre todo y ante todo y el españolismo es mi religión y el cielo en que quiero creer es una españa celestial y eterna y mi dios un dios español el de nuestro señor don quijote un dios que piensa en español y en español dijo sea luz y su verbo fué verbo español bien y qué me interrumpió volviéndome a la realidad y luego has insinuado la idea de matarme matarme a mí tú morir yo a mano de una de mis criaturas no tolero más y para castigar tu osadía y esas doctrinas disolventes extravagantes anárquicas con que te me has venido resuelvo y fallo que te mueras en cuanto llegues a tu casa te morirás te morirás te lo digo te morirás pero por dios exclamó augusto ya suplicante y de miedo tembloroso y pálido no hay dios que valga te morirás es que yo quiero vivir don miguel quiero vivir quiero vivir no pensabas matarte oh si es por eso yo le juro señor de unamuno que no me mataré que no me quitaré esta vida que dios o usted me han dado se lo juro ahora que usted quiere matarme quiero yo vivir 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 vaya una vida exclamé sí la que sea quiero vivir aunque vuelva a ser burlado aunque otra eugenia y otro mauricio me desgarren el corazón quiero vivir 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 no puede ser ya no puede ser quiero vivir vivir y ser yo 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 pero si tú no eres sino lo que yo quiera quiero ser yo ser yo quiero vivir y le lloraba la voz no puede ser no puede ser no puede ser mire usted don miguel por sus hijos por su mujer por lo que más quiera mire que usted no será usted que se morirá calló a mis pies de hinojos suplicante exclamando don miguel por dios quiero vivir quiero ser yo no puede ser pobre augusto le dije cogiéndole de una mano y levantándole no puede ser lo tengo ya escrito y es irrevocable no puedes vivir más no sé qué hacer ya de ti dios cuando no sabe qué hacer de nosotros nos mata y no se me olvida que pasó por tu mente la idea de matarme pero si yo don miguel no importa sé lo que me digo y me temo que en efecto si no te mato pronto acabes por matarme tú pero no quedamos en que no puede ser augusto no puede ser ha llegado tu hora está ya escrito y no puedo volverme atrás te morirás para lo que ha de valerte ya la vida pero por dios no hay pero ni dios que valgan vete con que no eh me dijo con que no no quiere usted dejarme ser yo salir de la niebla vivir 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 verme oirme tocarme sentirme dolerme serme con que no lo quiere con que he de morir ente de ficción pues bien mi señor creador don miguel también usted se morirá también usted y se volverá a la nada de que salió dios dejará de soñarle se morirá usted sí se morirá aunque no lo quiera se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia todos 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 sin quedar uno entes de ficción como yo lo mismo que yo se morirán todos 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 os lo digo yo augusto pérez ente ficticio como vosotros ni volesco lo mismo que vosotros porque usted mi creador mi don miguel no es usted más que otro ente ni volesco y entes ni volesco sus lectores lo mismo que yo que augusto pérez que su víctima víctima exclamé víctima sí crearme para dejarme morir usted también se morirá el que crea se crea y el que se crea se muere morirá usted don miguel morirá usted y morirán todos los que me piensen a morir pues este supremo esfuerzo de pasión de vida de ansia de inmortalidad le dejó extenuado al pobre augusto y le empujé a la puerta por la que salió cabizbajo luego se tanteó como si dudase ya de su propia existencia yo me enjugué una lágrima furtiva fin del capítulo 31